bienvenidos bienvenidas a territorio cítrico hoy lunes 7 de noviembre y arranca en mandarina sanz la mejor mandarina del mundo la clemenules y aquí pues ya estamos ya estamos llenando capazos aquí la reina de las mandarinas aquí la tenemos mirad mirad que alegría mirad que alegría mirad mirad ve esta mandarina tiene unas condiciones unas condiciones organoléctricas espectaculares estamos llenando el tapazo con la mejor vamos despacio porque si no igual no se ve nada está se recolecta se recolecta por la mañana en capazos se tría por la tarde y sale a destino en el mismo día o sea que mejor imposible y tenemos a ver el corte en la alegría y en la alegría aquí tenemos a la reina de las mandarinas esta mandarina pues ya está más que dicho todo te pela bien desgaja bien no te pringas las manos y de sabor ahora mismo yo lo he dicho muchas veces el mes de la clemenules para mí es noviembre porque pues por esa fusión entre dulzura y acidez que la hacen vamos la mejor mandarina del mundo así de simple vamos vamos a ver veis vela bien perfecto esto para tus hijos esto es un caramelo un caramelito increíble nada más no te plinga no te plinga nada desgaja perfectamente es que está más que dicho ya tengo algún vídeo sobre en el canal sobre el tema toda desgajada ahí la tienes perfecta a ver vamos a ver cómo está vaya por dios la mejor mandarina del mundo pues disponible en la web mandarina sanz puntocom adiós ¡Gracias!